Bueno, y en los minutos finales lo que quiero contarles es que yo decía que Facundo Macchi es el protagonista de este final porque hoy es el último día de laburo de Facu, temporalmente, porque mañana empieza su licencia ordinaria. Milagrosamente. Se va de vacaciones Facu y cuando retorne ya no va a estar en el equipo de desayunos informales. El grito no, de fondo, toda la actuación. No, no va a estar. A ver, el tema es así. Sí, arranca el 8 de febrero un desayunos informales renovado que va a mantener a varios integrantes del equipo, Nicolás Batalla y Leonardo Avercourt, y luego se suman el Nacho Martínené, Ignacio Martínené como conductor y también la periodista Paula Escorza. Yo también me voy a ir, obviamente, esta charla. Ya se termina el viernes que viene. Facundo, cuando vuelva de las vacaciones, va a quedar integrado plenamente a Telemundo. Hoy Facu hace horario cortado, de mañana para desayunos, de tarde, tarde, noche para el noticiero. Bueno, Facundo va a empezar a trabajar las 8 horas para Telemundo, saliendo a la calle a hacer informes, enfocado ahí, por eso no va a estar más en la mesa. Pero yo creo que no es un hasta siempre, es un hasta pronto, porque ante la primera cuarentena, el primer corona, no digas eso, no sé qué, por favor, no sé qué. Y ante la primera licencia, yo creo que Facu va a ser el suplente de lujo para integrarse a la mesa, no tengan dudas. Decir las cosas como son, lo chupó el horario central. Es un tipo destinado del horario central y bueno... Los sedujeron, las luces del horario central, y yo creo que tiene eso de los jóvenes de hoy, y es que no están plenamente entregados al sacrificio del doble horario de ir dos veces al mismo lugar. Entonces Facundo dijo, la verdad, ir dos veces por día a Canal 12, que me queda lejos de casa, me está cansando, viene en bicicleta, aparte Facu viene pedaleando en bici. No, es una bicicleta eléctrica, es una bicicleta eléctrica. Le dedico que se le gasta la pena. No, voy a llorar, Paola Leni, la productora. No, a ver, la realidad... Facu va a empezar a hacer un viaje por día al canal y es para Telemundo. Sí, la realidad es que cuando se planteó el tema de los cambios en el programa, a mí el canal me ofreció poder sumarme a horario completo a Telemundo, me parece que es una linda oportunidad también para poder profundizar un poco en un trabajo que ahora se hace... La televisión siempre es un poco a las corridas, pero está, en el caso de mis informes en Telemundo, más todavía porque es un horario como súper reducido y un espacio como muy concreto. La idea también es poder abrir un poco más la cancha. Yo cuando me integré en marzo, en el mes más complejo del 2020 al programa, uno de mis principales objetivos era poder mostrarle a la gente del otro lado que no solo puedo abordar temas de ciencia y tecnología, que es lo que hago en Telemundo, ya algunos me conocían por mi trabajo en prensa, pero bueno, saltar a la televisión a poder mostrar un poco más mi trabajo era para mí una oportunidad increíble. Además, con flor de equipo, siempre con el prestigio que tiene la mañana del canal acá en Desayunos Informales, para mí era tremenda oportunidad de poder mostrar otras facetas mías. Creo que un poco ese objetivo también se cumplió. Me voy, obviamente que me hubiese encantado poder seguir adelante, con haberlo resolvido de alguna manera, hacerlo más armonioso, digamos, el tema de los horarios y poder seguir en el programa, que me encanta venir, me encanta laburar con todos ustedes, con toda la gente que está, por supuesto, acá delante de cámaras y también con todos los que están detrás. Hay un equipo de producción que trabaja un montón, un equipo técnico que trabaja un montón. Te motiva mucho trabajar conmigo, pero te enteraste que la licencia, que esta suplencia se termina y te... Claro, yo me voy atrás de Mariano. No, 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 lo cierto es que, bueno, ahora las condiciones se dieron de esta manera. Yo estoy súper contento con la oportunidad de poder hacer un mejor trabajo en Telemundo, que eso para mí es súper importante también. Como vos decías, poder abordar otros temas, salir un poco de lo que es la ciencia y la tecnología y poder también contar otras historias, ¿no? Que es, en definitiva, a mí lo que más me gusta del periodismo es eso. Vas a salir a la calle más. Sí, voy a poder salir un poco más a la calle. Y abrir el abanico entonces de los temas sobre los que vas a estar trabajando. A abrir el abanico de los temas en los que estoy trabajando. Así que, de vuelta, agradecer por la oportunidad. También convencido de que no es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a seguir viendo por la pantalla del canal, así que es una parcialmente despedida. Claro, Facundo sigue en la pantalla de la tele y sigue siendo compañero, pero yo creo que en el marzo, abril a reventar, ya está. Ya está acá de vuelta. Alguna mañana por acá. Bueno, dame unos meses para acomodarme en Telemundo. Alguna gripecita, algo a ver acá. ¿Sabés qué? Si estamos llenos de cuarentena por todos lados. Sí, es cierto. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se disponen las cosas. Obviamente que la mañana pierde a un gran valor como Facundo Macchi. Se va a extrañar, pero esperemos que venga seguido. Sí, obviamente es una pena porque se pierde, o sea, no solo lo que ustedes ven adelante de pantalla, que es el talento y el desenfado y toda la buena energía que le pone al programa, sino todo lo que nos divertimos por fuera de cámara. Sí, es lo que yo me voy a extrañar también, obviamente. Es una gran pérdida para las mañanas nuestras. Pero bueno, mucha suerte. Qué bueno que puedas seguir consolidando un espacio que en realidad es ya lo que haces hoy en Telemundo, considero que es como una bocanada de aire fresco, sobre todo los que estamos muy endogámicos, metidos todo el tiempo en la información local, política, económica. Es aire, aire, para noticieros. Es como un aire fresco que está buenísimo y está genial que puedas seguirlo profundizando. Admiro mucho el desenfado con el que labura, es impresionante. Tiene 25 años, parece que arrancó de laburar a los 7, o sea, con la cancha que tiene. Parece que labura en tele hace 8, tranquilo. Se va a comer el mundo. Muchas gracias. Un placer, Nico, siempre haber laburado contigo. También saludos a los que estuvieron, a Nole, a Juan Miguel, a Leo también, que ya estuvimos hablando. Empezamos un programa muy distinto a cómo termina y el mayor de los éxitos a los nuevos compañeros, a Nacho Martínez, a Paulita Escorza, que la quiero un montón. Trabajé con ella en el diario El Observador y sé que es una gran profesional. Así que todo el éxito para el equipo de Desayunos Informales, para la familia de Desayunos Informales. Y nos vemos en la vuelta, por supuesto. Es tu familia también. Buenas vacaciones, Facundo. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias a la semana. Muchas gracias.